Bueno, como bien saben, Cartagena en estos últimos años se ha consolidado como la capital cultural y turística de la región. Y que estemos posicionados en el mapa, que nuestros festivales adquieran cada vez más prestigio y que nuestras acciones tengan un mayor alcance nacional e internacional, es sin duda fruto de mucho trabajo y esfuerzo por parte de todos. Es un éxito conjunto, tanto de las administraciones como de la iniciativa privada. Y el festival que hoy presentamos, el Hermosa Fest, es un perfecto ejemplo de ello, de cómo gracias a la colaboración público-privada se pueden hacer grandes iniciativas con muchos beneficios para el municipio. Y uno de ellos, y ya lo comentaba Alfonso, es la desestacionalización de la manga de Cabo de Palos y de todas las zonas costeras de alrededor que tanto nos reclaman los hosteleros, hoteleros y empresarios de la zona. Y es que durante el mes de octubre, gracias a la Hermosa, los restaurantes, los hoteles, los clubes de buceo, las tiendas, se llenan con cientos de personas que vienen a descubrir Cartagena y también a disfrutar de la buena música. El Hermosa Fest, además, es el único festival de la región que se realiza prácticamente a orillas de un mar, en un entorno inigualable, en este caso, como es nuestro mar menor. Y por eso, como digo, viene gente de otros municipios de la comunidad autónoma, también del resto de España y de países como México, de Alemania o de Portugal. Evidentemente, todos ellos vienen atraídos por el buen tiempo, por nuestra gastronomía, por la diversidad y, por supuesto, como decía, por la buena música. La idea es continuar apoyando la desexcepcionalización de la manga, de hacer cosas en invierno para que la manga no sea solamente julio y agosto, sino que podamos trabajar desde Semana Santa, desde el mes de marzo, abril, hasta el mes de octubre. Este año, pues, tenemos un cartel, creo que muy atractivo, nuestro cabeza de cartel Loris Meyes, que no hemos podido anunciarlo porque estuvo este fin de semana pasado en Lorcan, en Fortalezas. Luego tenemos también a Lara Love You, tenemos a Bonnie Emen, Sid Decar, Ginebras, De La Porte, Alei, Atao, que está aquí con nosotros, Carmen 113, Jordan, querido Diablo, y la Neno, que siempre pinchan con nosotros también. Creo que es un cartel muy atractivo, muy fresco, muy divertido para lo que pretende la hermosa y estoy convencido de que este año, a partir de este año, va a funcionar muchísimo mejor. Ya el año pasado se notó mucho en la manga, en la ocupación de todos los hoteles, los restaurantes y todos los establecimientos. Este año, además, contamos con el apoyo de todos los empresarios que tenemos aquí a su presidente hoy, que es la presentación de todos. Estamos intentando que sea un proyecto de todos, de la manga, no solamente de Drix ni de la hermosa, sino que sea un proyecto de todos y contamos con el afecto y con el cariño de todos los empresarios de la zona. He llegado hace diez minutos, que vengo de Cádiz, estoy ahora en pleno tour y me pidieron que estuviera hoy la presentación y no era para menos, porque el evento merece mucho la pena. Quederme como artista que tener ese cartel está al nivel de los grandes festivales de este país. Lo que pasa es que muchas veces uno no se da cuenta de lo que tiene aquí cerquita en la ciudad, pero es un pedazo de cartel espectacular, con artistas de primer nivel, como ellos han dicho, no solo del indie, sino de la música en general, porque tenemos artistas muy renombrados con mucho reconocimiento, no solo nacional, sino internacional. Y para mí, como artista local, es un auténtico placer y un orgullo formar parte de esta edición que veníamos mirando de reojo, años atrás, como artista y como oficina y como agencia, viendo que se están haciendo las cosas súper bien y que los sitios donde se hacen bien queremos estar. Y obviamente era una ilusión y un atractivo estar en el hermosa fest este año, así que nada, bueno, pues por mi parte, yo lo que han dicho ellos, soy tao, soy la representación un poquito de la región, aunque aquí haga muy poquito en nuestra región, por las circunstancias que nos llevan cada gira, cada año, pero este año hacemos la parada en el hermosa fest y concretamente estaré el 11 de octubre en ese escenario, haciendo disfrutar a las miles de personas que van a venir a vernos. Así que, lo dicho, estáis invitados todos el 11 de octubre y el 12, ahí en trips, en Cabo de Palos, en La Manga, a disfrutar de este pedazo de festival.